Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Este día se celebra el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Así es que vaya para el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, nuestra más sincera muestra de felicitación y también de resaltar y destacar todos los actos que se dan enmarcados precisamente en este día tan importante como es el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Así es que un saludo muy especial. Esta mañana, como siempre, concurre el análisis de los temas importantes del país. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, con quien vamos a hacer una evaluación sobre el trabajo de seguridad realizado en los últimos días y sobre todo enmarcado en el contexto de la seguridad tras la realización en nuestro país de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Es un gusto estar aquí contigo y todos los televidentes, tanto dentro y fuera del territorio salvadoreño, para poder actualizar un poco del trabajo que hemos estado realizando como gabinete de seguridad y todos los diferentes eventos que hemos estado teniendo en suelo patrio. Sin duda alguna, hay tareas que han venido siendo puntualmente directas, ejecutadas directamente, ¿verdad? Pero también hoy el país está bajo la mirada de muchos o del mundo, especialmente en el deporte, tras realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cuál ha sido el trabajo desarrollado en materia de seguridad, ministro? Bueno, este trabajo es algo que se viene haciendo de la mano con los organizadores, que empezó muchos días antes del evento inaugural. La planificación de todo el personal policial, los más de 3.000 elementos policiales que están involucrados en toda la, no solo en la seguridad de los más de 30 escenarios deportivos, sino también en toda la logística de movimiento de las diferentes delegaciones hacia los lugares de competencia. Y esto, por supuesto, Ernesto, es un trabajo que se hace con ese fogueo o con ese nivel de coordinación que ya traíamos con nuestros hermanos de la Fuerza Armada y que eso simplifica también que podamos generar todo este apoyo logístico y de seguridad a estos eventos sin descuidar todo el trabajo y las responsabilidades que como gabinete de seguridad tenemos en esta guerra en contra de las pandillas. Pero digamos que en términos generales tenemos unos eventos de talla mundial donde tenemos también atletas olímpicos y de talla mundial y que por supuesto, como lo mencionó el presidente en su discurso inaugural, también tenemos una gran cantidad de periodistas internacionales que están dando fe un poco de todo este trabajo que se está realizando en El Salvador y cómo un país se ha convertido de ser el más violento del mundo a uno de los más seguros del mundo, de América Latina ni se diga, pero es parte de toda esta transformación comandada por el presidente Nayib Bukele. Y este tipo de eventos son una vitrina para que no solo los atletas y todos estos diferentes acompañantes de las delegaciones de cada uno de los países conozcan lo que está pasando en El Salvador, sino también los medios internacionales puedan percibir de primera mano. Bueno, recuérdate que venimos de una campaña donde algunos medios se han querido, digamos, desconfigurar el concepto del régimen de excepción, pintarlo como algo negro, que algo que afecta. Y lo cierto es que imagínate toda la cantidad de eventos que hemos tenido, no solo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que todos estos eventos de surf, de qué conciertos, qué artistas internacionales, es decir, es algo que justamente este tipo de eventos nos sirven para que ellos puedan percibir de primera mano, porque más allá de lo que diga algún funcionario de gobierno, creo que la realidad está a flor de piel en todas nuestras comunidades, barrios, colonias. Y creo yo que esa transformación que estamos haciendo en materia de seguridad va a ser el ancla donde todo lo demás tiene que venir también transformándose para que realmente podamos como sociedad salir adelante y poder trascender con esperanza, con alegría, pero sobre todo con ese sentimiento de que hay un Estado firme y valiente que vela por la seguridad de sus cunacionales y que, a diferencia de los gobiernos anteriores, nuestra agenda no la maneja ningún organismo internacional. Estamos acá y nos debemos a los más de 6.3 millones de salvadoreños. Y para ellos es que día con día salen nuestros más de 50 mil elementos a limpiar este país de este cáncer que tuvimos por más de 20 años y que sin duda generó mucho daño a nuestra educación, mucho daño a nuestra salud, mucho daño al desarrollo de la infraestructura vial, etc. Y ahora estamos viendo cómo ese dinamismo está cambiando y la cantidad también de hermanos cercanos, de hermanos que viven fuera del territorio salvadoreño. Estamos percibiendo también todas esas grandes cantidades de dinero que están bajando precisamente para poder hacer inversiones. En algunos lugares donde antes las casas, cuando nuestra gente vivía en este régimen terrorista, no valían nada y ahora han recuperado un valor, tienen una plusvalía, pero también en el área rural se están haciendo inversiones en materia de vivienda. bastante interesante y eso es lo que día con día estamos palpando. Y por supuesto, ese tipo de acontecimientos y todo lo que estamos viendo, digamos, a El Salvador como esa nueva sociedad que está viviendo con esperanza, con seguridad y con libertad, es lo que nos motiva como gabinete a seguir trabajando día con día. Retomando dos puntos elementales del primer énfasis o del énfasis introductorio que está haciendo, ministro, y precisamente enmarcado en este contexto de la realización de los Juegos Centroamericanos. Sí, en efecto, vemos más de alguna oportunidad a atletas expresar, sentirse muy bien, muy cómodos, muy seguros en nuestro país. Recuerdo también un poco en esa retrospectiva del discurso inaugural que hizo el presidente, incluso instó a los periodistas que nos visitan, salgan a consultarle a la gente y pregunten cómo está el país, para de alguna manera que vean y pudiesen contratar de manera in situ los cambios que ha tenido en materia de seguridad. Sí, es que naturalmente el trabajo que ha comandado el presidente Nayib Bukele y que deviene incluso desde antes que asumiera la presidencia en el plan Cuscatlán y que tiene su primer aterrizaje ya en la vida de él como presidente de la República en el plan control territorial, que fue lanzado 20 días después de asumido el poder. Creo que ese trabajo, esa dedicación, esa fineza en los detalles donde empiezan a generarse todas las diferentes estrategias en torno a un fenómeno que nos tenía carcomidos como sociedad por más de 20 años. Creo que esos frutos de ese trabajo incansable por parte del presidente Nayib Bukele y su gabinete es lo que estamos viviendo y que no nos molesta ni nos da ningún tipo de temor. Esto no tiene nada que ver con publicidad, tampoco es como mencionaba la oposición hace un par de años, un poco más de un par de años que el plan control territorial no existía, que solo era un tema mediático. Creo que poco a poco el tiempo nos ha permitido ir demostrando lo que veníamos manejando entre manos desde allá por el 2018 que se empezó a trabajar todo este concepto y a entender y a estudiar a fondo el fenómeno de las pandillas como esa estructura terrorista que básicamente tenía controlado más del 95% del territorio salvadoreño y con ello por supuesto sometido a más de 6.3 millones de salvadoreños. Ya vamos a ampliar un poquito o a explayarnos un poquito en ese, digamos, en ese aspecto. Solo quiero cerrar un poco el ciclo de todo este, digamos, campo de seguridad que se ha colocado, se ha implementado debido a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todos los escenarios están con la seguridad completa, hay actividades de ordenamiento, de tráfico y otros aspectos, ¿no? Sí, naturalmente esto es la actividad alrededor de una sede deportiva, conlleva elementos de seguridad pública, conlleva elementos de la policía de tránsito que está mostrando todo el ordenamiento vial en torno a este tipo de eventos, la seguridad perimetral de la infraestructura deportiva. Pero aparte, Ernesto, no sé si tú lo has notado, pero dentro de los escenarios, en los graderíos y todo, también tenemos más de 700 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública que están sumados al esfuerzo de nuestra Policía Nacional Civil para generar toda esa seguridad, esa aura de confianza también para la población. La primera es el perímetro y otra cosa es ya lo interno, el ordenamiento en las gradas, que es donde nos ayudan los alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que al final, como te digo, justamente también con todo ese trabajo de la mano y coordinado con la Fuerza Armada, nos permite generar esa tranquilidad alrededor de los escenarios deportivos. Y creo yo que he visto, es admirable esa sed de este tipo de eventos que tenía nuestra población. Vemos los diferentes escenarios independientemente, la disciplina, abarrotados, hay una movilidad social en torno a todos estos eventos deportivos, algo también increíble, importante, ya lo decía el señor presidente, creo que por cada... el retorno de lo que uno invierte o lo que un Estado invierte en materia deportiva, el retorno social siempre es como 10 veces mayor a lo que sea. Sí, y eso es parte de lo que se estudia a la hora de hacer los análisis sociológicos sobre el tema del deporte, la cultura del deporte y, digamos, los factores en contra que tiene el ocio y haberse perderse en ese mundo. Pero lo importante es que ahora el país vive desde luego una gran fiesta deportiva que enaltece la cultura y la disciplina de nuestros atletas, que gracias a ellos hemos obtenido también muy buenos resultados. Ministro, hoy es 4 de julio, se contabilizan 399 días sin homicidios, ya entrando un poco en la materia y explayándonos en cuanto al trabajo de seguridad que se ha venido desarrollando, producto del régimen de excepción y también del plan control territorial. Sí, esto, recuérdate que el 10 de mayo de este año logramos cerrar el primer año sin homicidios en los aún 3 años y un poquito más de gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto es algo naturalmente que no lo habíamos vivido, ya lo mirábamos en su momento, en los 15 años de gobierno 10 del FMLN y uno de ARENA, solo habían tenido un día sin homicidios. Y es parte de los resultados de todas estas diferentes estrategias, ya también en su momento el presidente lo decía, miren, el activar el régimen de excepción o estado de sitio o estado de emergencia, como se llama en otros países y en otras latitudes, no viene con las soluciones debajo de la mano. Es decir, no solo porque un país active un régimen de excepción o un estado de sitio, van a caminar de la mano y van a salir y aflorar todas las estrategias que un país necesita para enfrentar al principal enemigo de la sociedad. Creo que todo ese trabajo equilibrado, incansable, esto es un revisar día con día los acontecimientos y que por supuesto, imagínate que solo en el mes de junio hay una reducción superior al 100% de los homicidios que se dieron en el año anterior. Entiendo que cerramos entre 24 y 26, el año pasado, el junio del 2022, que dicho sea de paso, desde el mes de abril nosotros ya estamos comparándonos contra el mes del régimen de excepción. Recuérdate que en el 2022 a nivel nacional y en todo el año tuvimos 496 homicidios, 65% de esos se habían cometido en los primeros tres meses del año. Quiere decir que el 35% restante se cometieron en los nueve primeros meses del régimen de excepción y que cierra a diciembre del 2022. Es decir, ya este año, 2023, desde abril, ya estamos haciendo una comparación contra el régimen, contra régimen. Y solo para que tengas una idea, a esta altura del año, el año pasado llevábamos 391 homicidios y actualmente en lo que va del año llevamos 73 homicidios. Es decir, imagínate los niveles de... Ok, resultados muy concretos y positivos si lo queremos ver en términos comparativos, ¿verdad? Incluso lo decía usted, tengo un dato acá a nivel estadístico, en junio de 2022 cerramos con 24 homicidios. A nivel nacional, junio de 2023 contabilizamos 10, lo cual muestra una reducción histórica, ¿no? Si lo queremos ver en un comparativo. Y junio adicional a lo que tú comentas, Ernesto, tiene un elemento que también está muy ligado a esa sed de justicia que tuvimos como sociedad desde que se firmó esa paz en 1992 y es el elemento de la impunidad. Ok. De los 10 homicidios que se cometieron en junio recién pasado, tenemos tras las rejas y esperando justicia a los responsables de esos 10 asesinatos, que es segundo mes en el año que generamos impunidad cero. El primero fue en abril de este año y el segundo lo estamos viendo ahorita. En términos generales, la impunidad para este año de los 73 homicidios anda en un 10%. Solo 10%, es decir, solo 7.3 homicidios de los que va de este año, no están los responsables tras la reja. Y eso es un elemento importante en materia de seguridad pública. Máxime cuando tú analizas, y eso es parte de todo este estudio que se hizo antes de implementar el plan control territorial y todo, que la impunidad del homicidio en El Salvador tenía 97%. Entonces imagínate, es decir, cualquiera mataba en este país porque sabía que... Y quedaba impune, ¿no? Hoy inmediatamente se captura y como lo dicen ahí curiosamente o humorísticamente, tres doritos después está capturada. Claro. O sea, es esa efectividad que no se tenía. Esa efectividad, pero que también, aquí es donde todo lo que se hace en materia de prevención, en materia de seguridad pública, tiene que ir casado con el brazo de la justicia porque una acción tan lesiva para la sociedad como es tomar la decisión de quitarle la vida a otros ciudadanos, tiene que tener una respuesta de un Estado firme y valiente y eso es la captura, la aprehensión y el sometimiento a la justicia. Y era lo que no se tenía antes. Sí, y hay un elemento que yo sumo ahí que creo que viene siendo también, ministro, corríjame, que es el factor a veces de la intolerancia, que la intolerancia a veces conlleva precisamente a un caos, a un triste final como es. Que comúnmente lo encontramos incluso hasta en la calle, pues cuando vemos ahí agresiones que se hacen entre vehículos, motociclistas, etcétera, etcétera. Sí, sí es parte de toda esa... Y al final, tres doritos después, perdón el término, lo estoy ocupando, es muy humorístico, pero están capturados y están, bueno, o reconciliados, pero se les está sentando un precedente para eso, ¿no? Claro. Que la violencia no es, digamos, fiel compañera de los PAS que queremos vivir los salvadoreños. Claro, ni la violencia, ni la coacción violenta para que alguien haga o deje de hacer algo. Todo ese tipo de conducta es de ese pasado nefasto del que venimos, donde una organización terrorista a punta de sangre, a punta de pistola, tenía sometido a más de 6.3 millones de salvadoreños, pero no solo era el hecho de que amenazaban y que le quitaban la vida. El problema es que tampoco se hacía justicia. Entonces, por eso, como tú mencionas, los tres doritos después, en todo este tipo de eventos que denotan esa violencia que puede haber en algunos salvadoreños, tienen que tener una respuesta por parte del Estado. Y eso es día con día, son de los fenómenos que se vienen analizando. Nosotros tenemos bien claro la cantidad de homicidios que tienen que ver con violencia social, la cantidad de homicidios que tienen que ver con un grupo de violencia intrafamiliar, incluso aquellos cometidos por estructuras pandilleriles. Yo te lo puedo decir claramente, de los 73 homicidios que llevamos este año, seis de ellos hay una mano pandilleril detrás. Todo lo demás está relacionado a violencia social, temas de violencia intrafamiliar. Ministro, todo esto no hubiese sido posible sin el régimen de excepción, lograr todos estos objetivos, el Plan Control Territorial. Le hago la pregunta porque bajo ese énfasis también la oposición cuestiona sobre la base de continuar con las prórrogas, sabiendo de que si hay resultados como se están planteando de manera oficial, ¿por qué razón hay ahora, qué necesidad hay ahora de estar de alguna manera ampliando el régimen de excepción? Trasnado un poco esa inquietud, paralelo y sumado precisamente al número de denuncias que hacen sobre violaciones de derechos humanos, incluso de personas desaparecidas en el régimen. Cuénteme un poco. Yo creo que ese tipo de señalamiento es parte de lo que ya se sabía, que todas estas organizaciones y sus medios satélites iban a estar manejando. Manejando algo igual que también lo previmos en su momento, sabíamos que no solo íbamos a luchar contra este grupo terrorista, desgraciadamente hay organizaciones internacionales que están enamorados de este tipo de criminales y que han venido haciendo algún tipo de interpretaciones a modo de cuestionar lo que se está haciendo o por qué no se detiene lo que se está haciendo. Fíjate, en su momento manifestaban incluso que no era lógica la cantidad de armas que le habíamos decomisado a eso. O sea, no entienden el fenómeno de grupo terrorista, donde alguien con una pistola puede tener sometido a una población de más de 3 mil personas. Porque lo que necesitas es un evento de alguien que se te levante la voz o se te revele, tú lo matas y con eso tiene a los restantes 2.999 sometidos por el fenómeno, tipo de fenómeno terrorista. Ahora bien, ahora cuestionan, dicen, bueno, si El Salvador tiene estos números, ¿por qué continuamos en régimen de excepción? Porque el régimen de excepción está enfocado a limpiar el país y recae sobre estos miembros de estas estructuras terroristas. Porque tenemos que tener la responsabilidad de detener esto cuando hayamos limpiado el país. Porque este tipo de organizaciones no comentan cómo empezó este fenómeno en este país, porque esto no nació aquí, no nació en nuestras colonias, no nació en nuestras comunidades. Es un evento que vino importado a El Salvador con un miembro de esta estructura, es que se va generando esa célula cancerina que al final detonó en todas estas estructuras terroristas que estamos teniendo. De tal suerte que cuando va a terminar el régimen, va a terminar cuando hayamos terminado con el último miembro de estas organizaciones terroristas. Hay todavía, ministro, hay todavía, hay, porque muchos, que es una pregunta que se hacen de manera muy frecuente, es que todavía existen en barrios, en colonias, en pueblos, en zonas rurales, grupos delictivos. Sí, pero ya están en una modalidad de sobrevivencia. Es decir, imagínate que nosotros hemos capturado pandilleros que tenían su territorio o su accionar en el occidente de la república, escondidos o encalentados en el oriente, y viceversa. Entonces, ellos van tratando, igual en el área rural hemos estado generando un trabajo incansable con la Fuerza Armada y nuestra policía rural, precisamente para generar estos grupitos armados que se andan desplazando. Y tú, cuando activamos el cerco en Nueva Concepción, que era un área, digamos, un poco rural, y era el primer, digamos, ese cerco ya dentro de la fase 5, era casi que el primero que desarrollábamos en el área rural, vimos esa movilidad de cómo desde Chalatenango se movían para Santa Ana y otros agarraban para la zona de Cucatlán, para la zona de Cabaña. Tocó hacer algunos movimientos precisamente para ir cerrando las pinzas. Y esto es algo que día con día, incluso la semana pasada, mirábamos algunos de estos pandilleros que se habían ido a refugiar, tanto en el oriente como aquí en el departamento de San Salvador, ya en zonas residenciales, y esto es parte de ese trabajo incansable de inteligencia, de investigaciones, que andamos siguiendo todo esto. Y entendería yo que denuncie Ciudadana también, ¿no? Que es importante en esto, ¿no? El aporte ciudadano es importante. Toda esa información que llega a nuestras manos, canalizada a través del 1-2-3, es parte de todo ese trabajo, de ese procesamiento, de esa verificación, de esa validación. Pero tienes que entender que el modelo criminal terrorista que existía antes, ahora, ya no existe. Y estos tienen que andar generando, los que no han salido del país, andan generando ese movimiento para tratar de ocultarse a nuestras fuerzas del orden. Pero ese es el trabajo que nos corresponde realizar. Y no descansamos, no descansamos día con día, precisamente para seguir con ese compromiso. ¿Ante quién? Ante las organizaciones internacionales que siempre han estado enamoradas de estos terroristas. No, nosotros nos debemos a la gente, a nuestra población, a nuestros hermanos salvadoreños. Y eso es lo que está viendo desde más de un año de encuestas, donde incluso las encuestas que manejan estos organismos internacionales, están dando un apoyo de más del 90% de la población. La última de Fundahugo, y también planteas sobre la base de la opinión ciudadana, digamos el veriplácito de lo que se está haciendo en materia del régimen de decepción. Ministro, cuando hay denuncias de esta naturaleza de desaparecidos, ¿qué hacen con esos datos? ¿Qué hacen con esas denuncias? Toda esa información siempre se trabaja en esto, aparte de estar viendo todos los diferentes indicadores y las caídas que hemos tenido en toda esa actividad criminal que venía siendo el corazón criminal de estas organizaciones terroristas relacionadas a homicidios, a extorsiones, a armas, a tráfico de droga y de personas. Todo eso es lo que nosotros estamos analizando precisamente por lo mismo, porque sabemos que venimos de una sociedad sedienta de justicia, de una gran cantidad de familias que lloraron a sus seres queridos, que ahorita en esta fase andamos generando toda la aprehensión y el sometimiento de todos estos criminales seriales que tuvimos por más de 20 años dentro de nuestras colonias y comunidades, a ponerlos y someterlos a la justicia y todo ese trabajo de reparación, de búsqueda, de entregar restos, es parte de todo lo que se viene, que tenemos que realizar precisamente para ir saldando esa sed de justicia que tiene mucha gente. ¿Hay tratamiento, hay investigación sobre los casos de denuncia de derechos humanos, como en algún momento lo hacen estas organizaciones? Claro, claro, mira, si hemos activado un protocolo de guerra en contra de estos grupos terroristas a la luz de nuestra constitución, a la luz de nuestras leyes secundarias, aquí estamos hablando de que hay un trabajo de las diferentes instituciones del sector justicia que están involucradas, imagínate, son más de 71 mil 100 detenciones, de estas, en todo ese peso y contrapeso que tienen, ya son más de 6 mil personas que han sido liberadas, porque la fiscalía hizo su trabajo de supervisión, porque el órgano judicial hizo el trabajo de supervisión, es decir, con todo ese respeto a la institucionalidad, a nuestra constitución, ¿cómo tú vas a creer que los eventos, todo eso que señalan, muchos de ellos cuentos que manejan estos organismos internacionales, todos tienen un trabajo responsable precisamente... De seguimiento, diríamos, ¿no? Porque hay instituciones que tienen que velar por eso. Sí, hubo una, incluso una vocera de una ONG que dijo que tenían conocimiento, no sé, y voy a trasladarle esa pregunta, de que en alguna de las cárceles existían fosas comunes. Sí, no, eso fue... Mira, ya ese es el colmo de la indecencia, ya es una sed de hambre de buscar financiamiento por generar ese tipo de informaciones. De verdad, miserable ese comentario, es algo que no va de la mano con lo que nosotros estamos haciendo, si bien es cierto, estos organismos internacionales en otras latitudes han generado ese tipo de eventos, ese tipo de cárceles, ese tipo de aprehensiones, ese tipo de brutalidad. No, Ernesto, nosotros somos instituciones, no somos forajidos que estamos luchando contra terroristas, somos instituciones, somos servidores públicos, nos debemos a una población y ese trabajo responsable y respetuoso de nuestra Constitución es nuestra guía. Ok. Ministro, ha habido duro golpe, como siempre lo hemos visto a lo largo de estos días, en el tema de la incautación de drogas, ¿no? Parte de las estrategias que se han planteado también en el contexto del plan de seguridad es precisamente combatir en todos los niveles el tráfico internacional de drogas. Hablamos de esto cuando regresemos, me voy a una pausa, siete con un minuto. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, con quien al final nos hacía la reflexión sobre el seguimiento, la investigación que se hacía sobre las denuncias de casos de desaparecidos y sobre todo también de aquellas muertes que en su momento, en ese mismo contexto de esa declaración, hacía esta persona. Ministro, antes de entrar al tema de las incautaciones de drogas, solo para cerrar ese ciclo. No hay fosas sépticas tras esa denuncia que en su momento planteaba esta persona, vocera de una ONG. Y por otro lado, también el seguimiento de estas personas que han fallecido, según inversiones de estos sectores o de estas organizaciones, también por haber sido muertes provocadas o asesinatos dentro de las cárceles. Creo que es parte de todo ese cuento y toda esa sed de financiamiento. Pareciera como que haya algún lugar donde entre más torpezas hablo y entre más cosas me invento, me van a dar apoyo económico para seguir criticando. Creo que nosotros, por dicha Ernesto, somos funcionarios, representamos instituciones de Estado y ese es el trabajo que día con día salimos a hacer. Yo creo que ese tipo de cuentos y de alucinaciones es algo que no es competencia de nosotros. Ellos tienen toda la libertad de decirlo. Sabemos que todos andan en lucha por rebuscarse por ese dinero de estos organismos internacionales. Pero El Salvador, ya nosotros incluso a nivel de instituciones, de seguridad, ya eso de poner cara de lástima, creo que es lo que nos arruinó por más de 30 años. Nosotros aquí estamos para compartir con el mundo, para compartir con los vecinos qué es lo que estamos haciendo, cómo un Estado firme, valiente puede derrotar al principal enemigo de la sociedad, cómo esa sociedad respalda el trabajo de estas instituciones valientes, ese liderazgo firme de parte de nuestro presidente y es el trabajo día con día. Obviamente todo eso genera y camina en torno al trabajo de cada una de las instituciones y respetar también todo ese trabajo de todas las instituciones y en esta materia incluso hay una fuerza de tarea creada por la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal que es la que se encarga de ir generando todas las investigaciones en torno a una defunción dentro de un centro penal, defunciones que en todos los países del mundo se generan. Imagínate en una ciudad cuántas defunciones por causas naturales, por causas de enfermedades se dan día con día. Yo creo que ya todo ese tipo de cuentecitos, ya sabemos cuál es el origen, cuál es lo que buscan ellos y creo que nosotros tenemos que seguir en nuestro rol constitucional de generarle seguridad, libertad y esperanza a nuestra población y sobre esa línea vamos a seguir trabajando. Ok, se hacen investigaciones internas entre esas denuncias, ¿no? Son investigaciones de cada una de las instituciones, Ernesto. Ministro, incautación de drogas, todo el plan operativo, hemos visto últimamente también nuevos asestos que se han dado a la narcoactividad en el país. Sí, bueno, recientemente el presidente Nayib Bukele anunció, anunciaba una interceptación, que nuestra fuerza naval había interceptado a más de 500 vías náuticas, estos son aproximadamente 974 kilómetros de nuestra costa salvadoreña, una embarcación con una tonelada de cocaína, con un valor en el mercado de más de 25 millones de dólares, también ese mismo día y esa es parte de todo ese trabajo. Imagínate, ya llevamos casi más de cuatro años que nuestra fuerza naval se ha convertido en el referente y en esa muralla en el Pacífico, si tú te acuerdas, se empezaron con algunas incautaciones cerca de nuestra costa, abajo de las 200 mías, luego entre 200 y 300, y así hemos venido generando ese incremento, buscando las nuevas rutas que están buscando estos narcotraficantes internacionales, precisamente para lograr llegar a su destino. Pero también ese mismo día que el presidente informaba sobre esta incautación, también nuestra Policía Nacional Civil había hecho una intervención en el Oriente de la República, donde habíamos decomisado 14 kilos de cocaína, que esto está relacionado a ese tráfico también regional que le hemos llamado y que está generando muchas perturbaciones, no solo en El Salvador, sino que también en Guatemala y parte en el sur de México, y esa es parte de ese trabajo integral. sabemos del daño que esto causa, imagínate un grupo terrorista que por más de 20 años tuvo el monopolio del narcomenudeo y que eso generaba una actividad homicida bastante fuerte contra todo aquel que quería generar algún tipo de competencia, es decir, como autoridades, como gabinete, como desde el presidente Nayib Bukele, nosotros estamos bien claros y conscientes de toda la violencia que se genera alrededor de las drogas. Por eso es que luchamos con mucha coherencia y mucha contundencia en contra de este flagelo, no solo 974 kilómetros lejanos de nuestra costa, sino también todo lo que pasa en el territorio patrio y también actividades, incluso no sé si tú te recuerdas, la semana pasada hicimos algunas intervenciones de unos sujetos que simulaban andar en sus motos delivery y lo que andaban era generando movimiento de marihuana, otro también allá en el occidente, en Santa Ana, cerca del mercado, simulaba un movimiento de una carretilla que cualquiera podría pensar que eran vegetales o fruta y llevaba más de 60 libras de marihuana, es decir, es una guerra, es una actividad constante, recuérdate que esa actividad es hecha por humanos y al ser hecha por humanos también va generando esas mutaciones y ahí es donde viene la importancia de habernos colocado a finales de marzo un paso siempre por delante de la criminalidad y mantener esa ventaja sobre esta nueva forma es lo que va generando que podamos vivir en este nuevo El Salvador en materia de seguridad que estamos disfrutando y digo, porque todos lo estamos disfrutando, es algo que más de 6.3 millones de salvadoreños estamos disfrutando y que está generando una actividad económica importante, pero sobre todo como sociedad haber recuperado la esperanza y esa libertad de poder movernos de una colonia a otra, de que nuestros padres vayan a ver a sus hijos que viven en otra colonia o a ver a los abuelos, es decir, era algo tan normal para otras sociedades y por último a normal, regresando al tema ministro de los asestos en el tema del narcotráfico también a nivel territorial se han hecho, en Antiguo Cujatplan por ejemplo un vehículo en el que sujetos transportaban casi 100 kilos de cocaína también fue intervenido fueron 100 kilos a ese vehículo, más 75 que se hallaron después en un allanamiento que se hizo en Santa Tecla al final fueron 175 kilogramos, recientemente también nuestra policía costera hizo un descubrimiento en una playa de Usulután, que eran un poco más de 300 kilos de cocaína que se decomisaron por eso digo, es parte de todo ese trabajo coherente y contundente se está moviendo mucho la droga acá en nuestro, o es como usted dice, más allá en Altamar, de paso Sí, por eso es que tenemos como bien identificados los fenómenos, es decir, una cosa es el narcotráfico internacional que utiliza mayoritariamente las aguas internacionales o nuestro mar territorial y otra cosa es el tráfico regional, que son esos lotes de droga que se mueven de Costa Rica, de Nicaragua a playas salvadoreñas, que luego aquí se encaletan y luego siguen su tránsito hacia Guatemala pero ya digamos que es un tema regional, un movimiento regional, no son grandes cantidades y lo otro tiene que ver con todo el narcomenudeo que existe o que controlaban estos grupos terroristas y que también al haber limpiado, pues también existen algunos que quieren eso y ahí es donde viene todo ese trabajo que hay que hacer día con día precisamente para que no existan este tipo de personas y eso pues naturalmente da pie a todo lo que tenemos que revisar y reformar precisamente para seguir con esta contundencia impactando está claro lo que está alrededor del negocio de las drogas Ok, ministro, regresando al tema de la seguridad pública y especialmente del régimen me preguntan que cómo estaba el tema de la ofensiva contra los remanentes de estas estructuras por algo yo le pregunté antes de entrar a este tema si todavía habían precisamente delincuentes que se observaban, se decían, se denuncian de que todavía existen por ejemplo en el caso muy específico todos los cercos militares que para bien eran obviamente crítica para algunos pero muchos también lo veían como una parte positiva sobre todo para sacar estos remanentes que todavía están ahí es parte de una pregunta que es muy común encontrarla hoy en día Sí, lo que se detona con la ofensiva que se generó y que anunció el presidente Nayib Bukele a finales de mayo está relacionado a ese trabajo, a esa búsqueda incansable por los 262 municipios del país tanto en ciudades como en área rural recuérdate que hemos venido generando, incorporando nuevos elementos a nuestras fuerzas del orden tanto a nivel de nuestro ejército, tanto a nivel de nuestra policía y todo ese recurso humano es el que está generando una ofensiva a nivel nacional impactando todos estos reductos ya sean en áreas rurales o en ciudades es una movilidad y una casa permanente a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras porque también hemos estado generando bastantes repatriaciones de pandilleros han migrado mucho a Guatemala, más que todo a Honduras Guatemala, México, un poco Belice, también hemos tenido eventos con Honduras y hay coordinación entre la autoridad para poder coordinarlos Completamente, Ernesto, todo ese trabajo desde Estados Unidos hasta Costa Rica, Panamá tenemos... Ok, ministro, voy a correr por dos preguntas así muy específicas ¿Qué características debe de tener un plan o un municipio para poder cercarlo militarmente? ¿Debe de tener características específicas? Es decir, que haya... Sí, todo parte de todo ese análisis ¿No es así por así un solo que se hace un cerco? No, 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 incluso el de Nueva Concepción naturalmente tenía ese... Sí, un antecedente que era la muerte del policía La muerte del policía que se acompaña con toda la información de inteligencia y que nos permite generar en torno a ese municipio diferentes actividades en los municipios vecinos que no solo iban tras los hechores materiales sino contra toda esa estructura y algunas otras vecinas del lado de Santa Ana, de la parte alta de Chalatenango, como te digo En todo esto tiene mucho que ver la información hemos estado administrando una gran cantidad de información que los salvadoreños han estado aportando al 1, 2, 3, toda esa información lleva un trabajo, un procesamiento que genera la información necesaria para que nuestro personal en el territorio pueda ir a hacer una aprehensión exitosa Ok, ministro, una pregunta que sin duda alguna no la he escuchado todavía en el nuevo escenario en la que se ha hecho la recomposición de los municipios ¿Cómo quedan las delegaciones y en este caso las jefaturas? De acuerdo a este nuevo mapa geográfico en el cual van a entrar los municipios a partir de esta reforma última Sí, es algo en que naturalmente, Ernesto, ya estamos trabajando Recuérdate que también toda la infraestructura policial está dada en razón de la población a atender, naturalmente todos estos cambios de municipios, de distritos va a generar un reacomodo de nuestra fuerza pero sobre todo nunca en detrimento de la población a la que servimos pero naturalmente nosotros con el director de la Policía Nacional Civil y los subdirectores ya estamos generando toda esa revisión y esa infraestructura policial necesaria para poder atender los nuevos municipios, los nuevos distritos sin perder de vista la población a la que debemos nuestro servicio policial Gracias, de Medellín, que va a haber después ya, digamos, la información pertinente de cómo quedan, bajo qué cargo las jefaturas o los distritos y todo eso Claro Sí, como se dice, sin perder la esencia de lo que hasta ahora se ha logrado Ministro, el tiempo se me fue, quiero agradecerle como siempre la disponibilidad de acompañarnos acá en el programa y de cara al país darnos a conocer los resultados y el balance de la actividad que tiene que ver con la seguridad pública en nuestro país Gracias por acompañarnos Gracias, Ernesto, y siempre es un gusto estar aquí contigo pero sobre todo poder trasladar toda esta información y mantener ante la población salvadoreña ese compromiso de seguir limpiando este país y que independientemente de lo que diga quien diga nosotros nos debemos a ustedes y vamos a seguir sacando del territorio salvadoreño y sometiéndolo a nuestras cárceles, a estos terroristas que por más de 20 años tuvieron amedrentada a nuestra población salvadoreña Gracias, Ministro, le agradezco, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con la segunda parte del programa Acompáñanos Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y continuar desde luego con nuestra programación Antes quiero presentar a nuestros invitados y saludarlos Quiero decirle a usted que puede descargar su verdadera app del ahorro de PharmaValue con la que puedes buscar tus medicamentos por medio de código de barra, nombre o foto Así de fácil y rápido es usar la app de PharmaValue Recuerda que tus medicamentos llegan hasta la puerta de tu casa o oficina con domicilio gratis Búscala como PharmaValue en Android y también con el sistema de IOS Así es que ahí tiene usted para buena opción Descarga tu verdadera app del ahorro de PharmaValue con la que puedes tener y buscar tus medicamentos por medio de código de barra, nombre o foto Así de fácil y rápido es usar precisamente esa aplicación de PharmaValue Esta mañana con nosotros quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada del partido Nuevas Ideas por Santa Ana, Lorena Fuentes Diputada, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos Muy buenos días Ernesto, buenos días al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente de este canal y de este noticiero Gracias por el espacio, pues muy contenta de estar acá y de tener esta plática que vamos a tener esta mañana También vamos a saludar al diputado de Nuevas Ideas también por Sonsonate, Raúl Chamagua Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Ernesto, muchísimas gracias por la oportunidad Buenos días colega diputada, buenos días al pueblo salvadoreño Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en esta prestigiosa entrevista que he visto por todos los salvadoreños dentro y fuera del territorio Así que también aprovecho para enviarle un abrazo muy fuerte y muy caluroso a toda nuestra diáspora que está en todas partes del mundo y que siempre, siempre está pendiente de lo que sucede aquí en nuestro país Bueno, y especialmente también a esa generación que comparte y vive la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos Así que un abrazo muy especial no solo al pueblo estadounidense sino también a aquellos que hacen de ese pueblo ser grande como son nuestros hermanos salvadoreños este día que se celebra el Día de la Independencia A ver, cuéntenme un poquito, el fin de semana tuvieron ustedes elecciones internas o mejor dicho, periodos de inscripción para someterse ya a las elecciones internas o la votación, si le queremos llamar así que será el próximo domingo, ¿verdad? Domingo El próximo 9 de julio, ¿no? 9 de julio ¿Cuál es la expectativa que tienen? Cuéntenme un poco Bueno, realmente ha sido una verdadera fiesta la que hemos vivido al interior de Nuevas Ideas con nuestras bases, con nuestros afiliados una fiesta democrática todos sabemos que Nuevas Ideas es un partido verdaderamente democrático verdaderamente abierto, transparente e igualitario donde todos hemos podido observar cómo se ha dado un proceso interno primero con la apertura del empadronamiento para que nuestros afiliados puedan acercarse a las sedes departamentales para que pudieran validar sus datos y obtener el código único y secreto que les permitirá este próximo domingo 9 de julio poder emitir su voto y bueno, el fin de semana pasado todos fuimos testigos de cómo se llevaron a cabo las inscripciones de las candidaturas, de las precandidaturas de los aspirantes que estamos optando y aspirando ser los próximos representantes de este partido tan grande en la historia de nuestro país pudimos ver, bueno, ahí vemos en imágenes al presidente Ernesto Castro llevar su inscripción a diferentes diputados actuales con quienes compartimos en la Asamblea Legislativa y bueno, su servidora también tuvo la oportunidad de estar ahí presentando la documentación porque somos respetuosos de la ley y bueno, someternos a este proceso de elección interna que al final serán los mismos afiliados de Nuevas Ideas los que tomen la decisión el empadronamiento e inscripción para someterse a las primarias ¿verdad? ese fue el proceso que se vivió así es, así es Ernesto a nivel nacional e incluso a nivel internacional todos los que somos afiliados de este gran partido de Nuevas Ideas cumplimos con el proceso que nuestro instructivo decía para los procesos de elecciones internas que se van a realizar este 9 de julio fue un proceso totalmente abierto, transparente la población, los afiliados llegaron a las diferentes sedes departamentales nuestros hermanos de la Díaz por hicieron el proceso en internet nosotros también como candidatos, precandidatos también fuimos, asistimos, compartimos y bueno, como podemos ver también en las imágenes también nos sometimos al proceso de inscripción en nuestra sede nacional de Nuevas Ideas ahí presentamos todos los documentos que se exigen por ley que también pues prácticamente nos permiten poder preinscribirnos ¿verdad? en busca de la reelección también como diputados y creo que lo más importante que hay que resaltar es todo el proceso democrático que en Nuevas Ideas estamos teniendo sabemos que es el partido más grande en la historia del país sabemos que es el partido que nació con la gente desde abajo y que ha ido creciendo pero lo más importante es que estamos demostrando que también en nuestro partido como lo hacemos en el exterior creemos en la democracia y el poder de decidir los candidatos lo va a tener nuestra base nosotros podemos ser diputados actualmente pero nos tenemos que someter a los afiliados y si ellos deciden confiar nuevamente en nosotros para nosotros será un honor seguir representando a nuestros departamentos Hablando de confianza, ¿se someten a un proceso que le garantiza la transparencia en todo el mecanismo de elección? Sí, definitivamente hemos podido observar cuál ha sido el proceso y todos los salvadoreños incluso aquellos que no están afiliados han podido ver porque ha sido bastante público los afiliados han celebrado esta fiesta democrática han llegado a las sedes ha habido una verificación de identidad de los afiliados los afiliados se han presentado con su documento único a las sedes para poder actualizar datos para poder tener contacto y bueno, insisto en recibir ese código único que es secreto y que ese le va a habilitar a todos los afiliados empadronados a poder votar el próximo nueve Bueno, a propósito, hablando de ese código secreto la máxima autoridad del partido de ustedes ha hecho llamados también para no darlo a cualquier persona o publicarlo a efecto de evitar cualquier tipo de violaciones que se estarían dando y que en su momento se hicieron como denuncia ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es algo totalmente válido y muy bueno que también la población vea que nosotros no somos tapaderas de corruptos de nadie la misma palabra lo dice que de todo hay en la viña del señor ¿Verdad? Y en nuestro partido es un partido muy abierto que deja a decisión y a sabiduría de nuestros afiliados escoger los mejores perfiles Ahora, todo aquel malicioso o pícaro que ha intentado hacer procesos fraudulentos pues obviamente va a tener que enfrentarse a los procesos que nuestro partido ya expuso en sus comunicados Nosotros no estamos nunca nunca vamos a estar de acuerdo en este tipo de procesos corruptos porque precisamente eso es lo que le ha hecho daño al país, Ernest Y no sería lógico que nosotros en nuestro partido estemos tolerando y permitiendo actos de corrupción cuando afuera ¿Verdad? Nosotros como diputados el presidente junto con sus ministros y todo el aparato del gobierno está combatiendo de manera afrontada la corrupción y nosotros haciendo o permitiendo lo contrario en un caso hipotético Entonces, creo que es muy importante lo que hizo el partido y sobre todo dejar bien en claro que la corrupción no tiene cabidas tampoco en nuevas ideas A ver, porque se hablaba de algunos miembros que estaban pidiendo ese código a personas, ¿no? Y eso obligó a la autoridad a decir eso no es parte del proceso por el cual estamos llamando a la inscripción y sobre todo preparándonos de cara a las primarias del próximo domingo Correcto Tal como lo decía mi colega diputado Raúl Chamagua el partido ha sido tajante claro en el mensaje en decir que se abren procesos de investigación para garantizar un proceso transparente y para asegurarse que lo que se ha filtrado sea algo real o no ¿verdad? Sabemos que de fuera siempre existen detractores que quieren desean el mal para el partido de Nueva Gidas pero nosotros estamos conscientes y el partido ha sido claro tajante en el mensaje de decir que si se llega a comprobar que hay indicios de alguna ilegalidad en el proceso o alguna violentación de alguno de los procesos internos del partido pues se va a sancionar con la pena máxima creo como decía Raúl también creo en el partido Nuevas Ideas creo en las decisiones que el partido está tomando sé y nos está garantizando un proceso transparente un proceso igualitario y confío en que este proceso va a llegar a un buen término que va a ser justamente el próximo domingo 9 de julio donde todos los afiliados vamos a poder elegir a nuestros próximos candidatos que representan al partido Nuevas Ideas el partido se somete y su militancia se somete a primarias unido o dividido como en algún momento algunos ahí dejan entrever sobre todo cuando muchos ya no van a correr por una candidatura a diputados no estamos más unidos fuertes que nunca Ernesto creo que venimos de una elección que fue totalmente histórica la del 2021 para cada uno de nosotros la misma población ha sabido reconocer eso el trabajo que nosotros estamos haciendo y por lo mismo nosotros estamos como una gran familia juntos unidos obviamente en todas las familias hay un par de diferencias que se arreglan con una buena taza de café y una buena plática y eso es madurez y eso es algo que les puedo decir con mucha honestidad y transparencia a todos ustedes salvadoreños que hacemos en Nuevas Ideas nuestro compromiso y nuestro trabajo no son agendas personales no es la agenda de Lorena no es la agenda de Raúl es la agenda de país que está siendo fuertemente acompañada por el presidente que está liderando todos los cambios históricos que estamos teniendo en El Salvador y eso mismo nos permite a todos como Nuevas Ideas coincidir en el mismo objetivo de trabajo que es seguir generando gobernabilidad en el caso de la Asamblea Legislativa para seguir teniendo las transformaciones entonces eso sin lugar a dudas nos permite estar muy juntos muy firmes unidos en todo este proceso interno como lo digo es una fiesta democrática Ernesto el próximo domingo ustedes como periodistas también lo van a ver y que nos sorprende incluso que podamos ver rostros nuevos si al final la misma población la misma base de Nuevas Ideas van a decidir el renovar incluso los rostros políticos de nuestro país y bienvenidos todos los que se vayan a sumar a este esfuerzo bienvenidos porque definitivamente y como lo decía aquí estamos comprometidos en una agenda para el bien común y aquí no caben las agendas personales entonces creo que eso es lo que nos diferencia de los otros partidos políticos este proceso dejó al descubierto en ese momento de algarabía de mucha digamos este presencia de figuras notables como por ejemplo la del presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro y otros funcionarios y también colegas de ustedes el hecho de que denunciar y dejar entrever que existe en algún momento aliados entre comillas que al final se convierten en caballos de Troya que piensan ustedes al respecto de esa denuncia bueno la verdad es que como lo repite lo dijo Raúl Chamago y lo repito yo también nuestro partido no hay cabida para intereses personales acá tenemos clara cuál es la agenda y la agenda es el bien común nuestra bancada ha sido más unida que ninguna en la historia de nuestro país lo hemos demostrado a través del trabajo siempre hemos estado unidos siempre nuestros votos han estado en sintonía jamás ninguno de nosotros ha votado diferente aún en detrimento muchas veces de intereses personales hemos dado nuestros votos porque lo hemos hecho con la firme convicción de que es por un bien común lo decía el presidente Castro puede ser que en este momento hayan diferentes actores que dicen apoyar al partido más grande del Salvador pero tal vez solo están buscando intereses personales pero yo creo que la población los afiliados del partido Nuevas Ideas son más son sumamente inteligentes tienen claro ahora el panorama completo ya no es fácil engañar a la gente la gente ahora sabe y reconoce cuáles son esos caballos de Troya y yo tengo la certeza de que este próximo 9 de julio la gente le va a dar el voto de confianza a aquellos que han compartido la visión del presidente Nayib Bukele que tienen clara cuál es la agenda de país y es que este país no vuelva al pasado nunca más que las transformaciones de este país no se detengan porque aún si bien es cierto hemos hecho muchísimo se ha logrado muchísimo en este tiempo aún falta mucho por hacer y esas transformaciones y esos cambios que necesita nuestro país no deben detenerse entonces creo que nuestros afiliados tienen claro que quienes pueden llegar en un momento a formar parte de este proyecto por algún tipo de interés personal pero el mismo afiliado del partido Nuevas Ideas estoy segura que no les va a dar la oportunidad porque todos tenemos claro que nuestro país está cambiando y que debe seguir cambiando están plenamente identificados tal vez no dentro del partido sino que aquellos que se adhieren al partido con esa figura del caballo de Troel los identifica la población nuestros afiliados creo Ernesto porque es bien sencillo este ejercicio alguien que tiene agendas personales o intereses muy particulares no va a apoyar el proyecto completo va a apoyar parte porque tiene intereses particulares esto es como alguien que llega y te dice yo apoyo al presidente pero no apoyo a los diputados entonces ahí hay una incongruencia porque sabemos que la asamblea es la que le está dando hoy por hoy la gobernabilidad y el brazo fuerte para ejecución de proyectos a nuestro presidente y eso no es algo que yo me lo estoy inventando recordemos pueblo salvadoreño que los primeros años de gobierno el presidente los tuvo con una asamblea totalmente llena de oposición que bloqueaba absolutamente todo ellos no votaban al contrario de nosotros sino que solo votaban no 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 por todo y por nada incluso entonces ahí podemos darnos cuenta que en este proyecto para transformar el país todos somos importantes y las figuras las instituciones del estado en este caso también la asamblea legislativa y las otras instituciones juegan un rol importante entonces creo que la población ya identifica aquellos que se venden como aliados que se venden como parte del proyecto pero que solo apoyan a X o a Y para mantener sus intereses particulares entonces la población es sabia Ernesto creo que se ha dado cuenta ahora también el hecho de poder tener acceso a la información más abierto les permite darse cuenta y poder escudriñar y estudiar mejor la situación del país y darse cuenta quiénes son los que estamos verdaderamente comprometidos en este proyecto y quiénes son los que se infiltran bajo el proyecto de nuevas ideas para tener intereses particulares que interesante me están pidiendo una pausa comercial hay un antes un después que es lo que de alguna manera dejan como parte del resultado de la gestión como legisladores y cuáles son las expectativas de resultar electos y por supuesto proyectarse para los siguientes periodos fue una pausa 7 con 41 gracias por estar con nosotros bueno gracias nuevamente por estar con nosotros luego de hacer una lectura bastante digamos precisa sobre ese proceso que llevó a abrir el padrón para la inscripción y sobre todo someterse al proceso de elecciones internas el próximo domingo ahora hablemos un poco del trabajo hecho a base de lo que se ha construido en la asamblea legislativa y que viene siendo desde luego parte de la carta de presentación que debe generarse para que hayan mejores digamos expectativas con respecto a la subsiguiente elección que será producto de lo que vamos a vivir en enero próximo ¿cuáles son las expectativas? a ver ¿cómo se sienten ustedes de haber trabajado bajo esa línea de poder establecer leyes que venían directamente desde el ejecutivo? bueno definitivamente yo me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado en dos años prácticamente hemos brindado la gobernabilidad que nuestro país necesitaba nuestro país venía de un de ser un país polarizado de ser un país que estaba dividido entre ser de un color y ser de otro y si tú no eras de este color entonces si tú eras de este color entonces te tenías que oponer a ley de todo lo que estaba del otro lado nosotros hemos demostrado que con trabajo y con el trabajo enfocado en el pueblo salvadoreño con la gobernabilidad nuestro país puede transformarse de verdad yo personalmente me siento muy orgullosa muy satisfecha del trabajo que he realizado agradezco el apoyo y la confianza en el caso específico de los santanecos que me brindaron la oportunidad de estar en la asamblea legislativa y de representarles decirles que les hemos cumplido que ahora tenemos un país totalmente seguro un país que se posiciona y que pasó de ser uno de los países más violentos a nivel del mundo a convertirse en el país más seguro de América Latina y eso no hubiera sido posible aunque el presidente hubiera tenido toda la buena intención de lograrlo de hacerlo de impulsarlo pero no hubiera sido posible si no hubiera tenido una asamblea legislativa valiente que respaldara esas decisiones un logro importante entonces es el haber contribuido y facilitado las herramientas en el caso del régimen de excepción y otros aspectos de dinero de presupuesto para el tema de seguridad claro que si el plan control territorial que es el plan que ha demostrado ser el plan más exitoso en el tema de seguridad en la historia de nuestro país también me siento muy orgullosa de haber contribuido con mis votos para el establecimiento de leyes tan importantes que han sido impulsadas por la primera dama de la república yo tuve la bendición de trabajarlas al interior de la comisión de la familia y bueno de verdad impactan y hemos descubierto al llegar al territorio al tener ese contacto con la gente como una ley puede transformar la vida de los salvadoreños como son la ley nacer con cariño la ley crecer juntos que van enfocados directamente en la primera infancia la niñez y la adolescencia creo que los salvadoreños son testigos de eso de que de verdad se han trabajado leyes que vienen unas del ejecutivo otras que han sido iniciativas de esta bancada pero que si algo han tenido es que todas han gozado de la gobernabilidad y de la puesta en práctica a la hora ya de la ejecución de la ley y eso es algo muy importante porque en el pasado se podrían garantizar leyes en papel pero que en poco o casi nada beneficiaban ya verdaderamente a la gente en las comunidades nosotros hemos marcado un antes y un después el salvador ya no es el mismo el presidente Nayib Bukele lo ha repetido muchísimas veces el salvador no es el mismo está avanzando bueno también tuve la oportunidad y tuvimos la oportunidad con el colega compartimos la comisión de juventud y deporte de darle creación a la ley que estableció el COSAN que es el comité organizador de los juegos centroamericanos y del caribe tuvimos la oportunidad desde esta asamblea legislativa de brindar los votos para el financiamiento de estos juegos que ahora nos están enorgulleciendo como salvadoreños ver la clase de sede de juegos centroamericanos y del caribe en el que nos hemos convertido ver la atracción que esto ha generado a nivel regional ver que hoy por hoy el salvador puede ofrecer además de un de un tema de inversión también puede ofrecer un turismo deportivo cosa que en el pasado no sucedía veíamos venir a las delegaciones venían exactamente los atletas cuerpo técnico venían los días estipulados para la competencia se iban y no conocían el país porque tenían miedo incluso de salir del hotel o de salir de la vía deportiva donde estaban albergados porque tenían miedo de ser asaltados de que los mataran de que les robaran ahora nuestro país tiene otra cara totalmente diferente y hemos visto como cientos de turistas han venido a nuestro país a disfrutar de este tan prestigioso evento deportivo a ver hay evaluaciones y evaluaciones en cuanto a lo que dicen las encuestas del trabajo legislativo y de alguna manera ponder a un digamos con una buena calificación no así el trabajo de los alcaldes pero esa ya es otra área a ver en ese mismo sentido Raúl ¿cuáles son digamos las expectativas los aciertos o lo que verdaderamente representa digamos un trabajo legislativo de beneficio en algún momento también calificar el tema de la oposición la oposición en algún momento los califica que no hay o denuncia que no hay un estudio que no hay espacios para poder de alguna manera generar los estudios pertinentes de leyes y no darle la aprobación con luz verde como en algún momento lo han denunciado ¿qué piensas al respecto? Sí, yo quiero empezar por este último planteamiento Ernesto creo que tristemente la oposición no se ha dado cuenta a estas alturas que la dinámica legislativa que ellos implementaron ya no funciona en nuestra actual legislatura nosotros no estamos para hacer tapaderas de corruptos de nadie nosotros no estamos para crear un proceso lento de estudio legislativo nosotros nosotros estamos para dar gobernabilidad nosotros estamos para trabajar en tiempo y forma haciendo lo justo lo legal y lo correcto nosotros no estamos para sentarnos meses o incluso años en una comisión esperando a que me lleguen al precio para mi voto en temas por ejemplo como la ley de agua que pasó engavetada tanto tiempo y que esta asamblea legislativa asumió ese compromiso y le respondió al pueblo salvadoreño entonces esa dinámica de tortuguismo que tenían los diputados anteriores eso no lo vamos a hacer nosotros estamos comprometidos en que las cosas se tienen que hacer al tiempo en el momento correcto y creo que mi colega Lorena Fuentes ha dado ejemplos de la legislación que hemos aprobado yo incluso también te puedo hablar aquí en este programa hemos hablado el tema del voto en el exterior un tema que fue deuda para todos nuestros compatriotas y que la asamblea pasada solo aprobaba mamotretos legislativos figuras falsas que representaban según ellos derechos de la población pero en la práctica no servía para nada entonces nosotros no podíamos continuar con esa línea de trabajo y la población ahora retomando el tema de las encuestas y de los números la población ha sido muy sabia y ha sabido reconocer lo que nosotros estamos haciendo hay encuestadoras que son totalmente de oposición como el caso de la UCA yo aquí traigo esta cifra donde aprueba con una nota de 7.19 a la asamblea legislativa yo recuerdo que para el año 2020 para entrar el 2021 la misma UCA sacó esta misma encuesta donde le damos una calificación a la asamblea legislativa de ese momento de un 2.2 y nosotros ahorita estamos con una calificación de 7.19 obviamente esto no se lo atribuimos a gente de arena de la FMLN que solo llegan a calentar la silla que llegan a votar todo o los otros partidos apéndices que ellos tienen esta nota es resultado del trabajo que nosotros estamos haciendo y eso también lo podemos trasladar al interior del país esta es una encuesta Ernesto que realizó el laboratorio de opinión público de la Universidad de El Salvador en toda la zona occidental y en el caso de Occidente la población claramente da el respaldo al partido Nuevas Ideas con un 90.4% esto es resultado del trabajo que nosotros estamos haciendo tanto territorial como legislativo entonces para nosotros también es un compromiso porque la gente nos está diciendo si están funcionando las instituciones si están trabajando entonces tenemos el compromiso y nosotros la responsabilidad también de seguir trabajando por legislar en favor de la población salvadoreña y hay otro elemento ahora que sin duda alguna modifica todo ese escenario de participación que es la reducción del número de diputados que pasa de 84 ahora a tener 60 diputados si definitivamente a eso me refería yo cuando siempre hemos estado prestos a hacer lo justo lo correcto lo legal y muchas veces en detrimento de nuestros propios intereses mucha gente nos dijo miren pero ya pensaron ustedes que si reducen los diputados a 60 es posible que tal vez usted ya no pueda entrar todos lo tenemos claro y sabemos que las decisiones de país requieren de valentía de coraje y de poner a un lado los intereses personales ahora bien que confiamos y sabemos que lo que hemos hecho es para beneficio del pueblo sabemos lo que representa no solo el ahorro de dinero porque no es solo el tema presupuestario sino también lo que representa para la población la mayor eficiencia una mejor representatividad de la población en la asamblea legislativa y por supuesto también eso se traslada a la reducción de los municipios que pasaremos debemos de tener 262 alcaldes y consejos municipales y puestos de confianza a tener 44 creo que esta asamblea ha sido valiente ha sido muy decidida incluso muy en contra de lo que se opinaba al inicio cuando llegamos nos veían como un puñado de jóvenes que no íbamos a tener quizás ni la experiencia ni el valor ni la determinación para hacer los grandes cambios que este país necesitaba pero después de dos años la población puede ser testiga de que esta asamblea legislativa respondió de forma eficiente a las necesidades de este país y principalmente a brindar la gobernabilidad que el presidente Nayib Bukele necesita y lo hizo de una forma honesta de una forma transparente y dejando totalmente de lado los intereses personales ok de alguna manera esta digamos medida o esta modificación plantea una nueva un nuevo mapa político sin duda alguna y algunos creen que esto vendría a afectar el pluralismo político que piensan ustedes totalmente falso Ernesto creo que obviamente las condiciones son diferentes porque porque veníamos de un sistema de cocientes y residuos que estaba incluso en contra de la constitución cuando nosotros introducimos la pieza en el pleno legislativo en el proyecto decía claramente que existía una sobre representación de partidos políticos en el caso de que no llegaban a tener verdaderamente el apoyo de la población salvadoreña era y hay casos vea toda la población salvadoreña lo conoce hay casos donde hay diputados actuales que tienen ocho mil diez mil marcas versus otros que se quedaron afuera de treinta mil cuarenta mil marcas entonces uno dice bueno y entonces cómo es esta cuestión por el que nosotros votamos la mayoría no está pero está por el que nadie votó y entonces nosotros empezamos a estudiar este sistema de cocientes residuos que teníamos y vimos que no era un sistema justo ni igualitario ni representativo lo que nosotros hicimos fue mejorar esa fórmula por una fórmula que ocupan más de veinte países en el mundo el más cercano a Guatemala por ejemplo y esta fórmula se está implementando desde hace años en todos los sistemas electorales del mundo no es algo que nosotros nos acabamos de inventar es algo que ya funciona en otros países y como bien lo decía el presidente ahora el que quiera ser diputado pues que le cueste así de simple a nosotros también va para eso Ernesto si es que aquí las reglas ni los dados están cargados para nuevas ideas nosotros también estamos haciendo los procesos el primero someternos a elecciones internas si quedamos como candidatos pues obviamente buscar nuevamente el apoyo de la población y que nosotros seamos diputados como lo hicimos en el pasado que representen verdaderamente los intereses de la población salvadoreña entonces si el FMLN si ARENA si nuestro tiempo sea cual sea el partido quieren tener diputados pues que consigan los votos si ellos dicen en el pleno que nosotros vamos para afuera y que tenemos miedo entonces ¿cuál es el miedo de ellos? porque por lógica se entiende que si nosotros no tendríamos el apoyo ellos lo tienen y entonces ¿cuál es el miedo que ellos andan diciendo de que nosotros estamos cargando los dados a favor nuestro? eso es totalmente incongruente e ilógico y hasta tonto creo yo ese argumento que andan dando incluso el argumento es concentración de poder pero eso no depende de nosotros si tuviéramos nosotros el poder de decir concentración de poder fácilmente pudiéramos emitir un decreto donde diga solo los diputados de nueva vigilia van a ser electos en las próximas elecciones nosotros estamos haciendo lo contrario Ernesto porque el primer paso fue abrir el padrón a más de un millón de salvadoreños en el exterior para que voten ojo votó en contra ARENA FMLN en nuestro tiempo vamos los que supuestamente defienden la democracia votan en contra de la democracia y la democracia es eso que la población vaya a las urnas y expresa su deseo sea por quien sea entonces nosotros estamos diciendo que se abra la democracia no vamos a concentrar el poder porque la población hoy por hoy está respaldando un proyecto que pues para la desgracia de ellos el proyecto lo estamos liderando como nuevas ideas y si ellos quieren seguir representando a la población pues que demuestren con hechos por qué tienen que continuar en la asamblea bueno ya para ir porque el tiempo se nos está agotando el tema del voto en el exterior que es uno de los grandes digamos facturas pendientes que habían en la historia ahora pues prácticamente se tiene ya pasos adelantados con relación a eso Lorena sobre todo cuando ya en el tribunal supremo electoral incluso se tiene la empresa escogida para poder llevar a cabo así es sin duda alguna esta ha sido una deuda histórica que hemos saldado bajo el proyecto de nuevas ideas hemos garantizado que nuestros hermanos de la diáspora que durante muchos años se les negó esa oportunidad de ejercer un derecho tan básico como el derecho al voto hoy por fin lo puedan hacer de una forma eficaz sin obstáculos como se les dio en el pasado que era súper difícil poder emitir un voto para nuestro país pero hoy hemos saldado ya están los avances y no me cabe la menor duda que las elecciones del 2024 nuestros hermanos de la diáspora van a poder votar bueno el tiempo se me fue quiero agradecerles el que me hayan permitido conocer desde la perspectiva de ustedes todo este trabajo que se ha venido desarrollando previo a lo que va a ser el próximo domingo verdad las internas del partido nuevas ideas y por supuesto también los aciertos y las proyecciones que se tienen de cara al trabajo electoral que viene por delante y que de resultar pues electos ahí los vamos a ver trabajando así es que muchísimas gracias Lorena por vernos acompañada gracias Ernesto gracias a toda la población y quiero enviar un saludo muy especial a mi querida gente de Santa Ana que está acá en El Salvador o Santanecos por el mundo gracias por el espacio gracias también a ti Raúl te agradezco muchísimo no muchas gracias por la oportunidad Ernesto para dirigirnos a la población salvadoreña a invitarlos también a que nos acompañen en la plenaria de este día vamos a seguir generando gobernabilidad y también de manera muy particular un abrazo muy fuerte al pueblo sonzonateco que también en las recientes encuestas me ponen a tu servidor como el diputado con más intención de voto también es un compromiso que vamos a seguir sacando adelante en nombre de Dios y a toda nuestra diáspora decirles que se preparen porque después de los procesos internos de estos partidos políticos el turno es para ustedes y demostrar que en El Salvador sí creemos en la democracia bien muchas gracias les agradezco quédense con nosotros arriba a mi gente como siempre viene cargado de mucha energía para que usted pase una feliz mañana gracias por mi parte eso es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país que no se han perdido no se han perdido